Hoy vamos a preparar aguachile Aquí tengo como 700 gramos de camarón Miren, este camarón está grande Lo que vamos a hacer Miren, como les decía, vean, este está grande Le quitan la cabeza Esta con la cabeza, muchas personas hacen chilpachole Mi hermana lo hacen bien rico Bueno, lo pelan, le quitan la cabeza Le quitan todo y todo lo que es la cascarita Después, miren, lo ponen así en su tabla Y van a cortar aquí arriba No que se corte completamente a la mitad Sino que se abra nada más Y le van a quitar esta Ese es su intestino Su tripita Se lo quitamos Enjuagamos Y así los van a hacer todos De la misma manera Van a limpiar todos sus camarones Y los vamos a tener ya listos para preparar Los demás ingredientes Miren, aquí tengo una cebolla morada La partí a la mitad Le quité la primera parte de la piel Que estaba más feita Y voy a cortar Y voy a cortar Delgaditas Las rebanaditas de cebolla Finitas Para que no sea tan grueso A la hora de ponérselo al camarón Así vamos a cortar toda la cebolla Y el pepino Vean, se pela Ahorita voy a pelar el otro Ya se adelantamos Mientras Ustedes pueden estar exprimiendo su limón Si les ayude Ahí van los limones Ahí van Ya tenemos aquí los camarones limpios Vamos a ponerle pimienta molida Esta es a gusto Le ponen también un poquito de orégano Quebrado Un poquito aquí en la palma de la mano Lo hacen así Se le da un rico rico sabor Y le ponen un poquito de sal También a gusto Bueno Ahora le vamos a poner el limón Aquí tengo una taza y media Vamos a ver Que lo cubra muy bien Porque lo que queremos es que se curta O sea que quede así bien, bien curtidito Se va a poner un poquito más rosado Vean donde se va Empieza cuando se curta Lo vamos a tapar Y lo vamos a llevar al refrigerador Mientras terminamos De cortar el pepino Vamos a licuar después los chiles Con el cilantro Mientras esto se va a estar marinando Lo tapamos Y se va al refrigerador Cortamos el pepino Le quitan la semillita Y ahora lo cortamos de esta manera También Que no esté grueso Ni tan delgadito Y así van a cortar todo el pepino Si es necesario el otro Lo pelan Y se corta también Vamos a licuar Cuatro chiles Porque Siento que va a ser bien picoso Ponemos un dientecito de ajo Ponemos El cilantro De un ramo La mitad Le estoy poniendo Ponen el chilito Le ponen Jujito Se hace falta Para que licue mejor Se le pone un poco más Esprime más limón Que creo que sí Voy a exprimir unos cuatro más Vamos a agregarle El licuado Vean Qué bonito color Y huele Y pica Por eso no le puse Los seis Chilitos Pero si a ustedes les gusta Así bien Bien Picoso Que hasta lloren Póganle más Nosotros así está bien Bueno Ahora le vamos a agregar Ya que tenga todo el licuado Le vamos a agregar El pepino Ay huele bien rico Con uno Porque estaba grande El pepino Entonces con uno Depende de la cantidad Que vayan a hacer Pues ya le ponen más Le ponemos la cebolla Y mezclan bien Lo vamos a guardar En el refrigerador Así bien tapado Para que se curta Hasta que ustedes Lo prueben Y sientan Que el camarón Estuviese Como si se hubiese Cocido O sea cuando Se cuece Y queda así Con el limón Lo que va a hacer Es que quede tan curtido Que cuando lo pruebe No se sienta Entonces hay que esperar Que esté bien curtido Y déjalo una hora Antes de Que lo vayan a servir Una hora Dos Entre más curtido Mejor Pues miren Esta delicia Vean esto Con unos totopos Unas galletitas Con lo que ustedes gusten Y con lo que gusten Tomar Aquí Alberto Lo va a probar Ya tiene ahí el totopo Y ya está listo Ahora Vamos a probarlo Para enchilar Y le faltó Su respectiva Chelita O un refresco Bien frío De El que le guste Pica ¿Verdad? Pues vean Amigas y amigos Que delicia De Aguachile De camarón Espero que les guste Que lo hagan Que suban su foto En mi página De Facebook Roxy Lumi Receta También si les gusta El canal Denle Me gusta ¿Verdad? Y Suscríbanse Y también Activen la campanita De las notificaciones Para que le lleguen Todos los avisos Y en la lupita Que hay arriba En la parte derecha Ahí pueden poner El nombre del platillo Poner Roxy Lumi Mis recetas Y ahí les va a aparecer Lo que ustedes Quieran encontrar En el canal Tenemos también TikTok Y la página De Facebook Si también les gusta Pues ya Nos pueden seguir Gracias Por todos los comentarios Gracias Por todas las oraciones Y bendiciones Que nos envían También Les pedimos Que compartan Por favor Los Tutoriales De esa manera Nos ayudan muchísimo Para que sigamos Creciendo Y si les gusta La manita arriba Para que YouTube Nos siga promoviendo Recuerden Amigas y amigos Que dos veces Por semana Subimos Tutoriales Y Ya saben Que siempre estamos Para servirles Y cualquier sugerencia Lo pongan ahí En el área En la cajita De comentarios Pues les deseamos Que pasen Un excelente Mañana Tarde y noche Les enviamos Un fuerte Fuerte abrazo Y mucho Muchos besos Que pasen Sin Bola Bola Come Bola mel Surprise